Quiero pedirte que vuelvas conmigo Quiero pedirte que vuelvas a mi Y sin ti no soy nada en el mundo Me siento perdido Fue lo malo que me ha pasado Fue lo más importante en mi vida Yo por ti sería capaz de todo De llevarte a la luna Y me atrevo a decirte Que te quiero y que te amo y que no puedo Que no puedo estar sin ti Que sin ti no soy nada Que estoy un pésimo agua Que por las noches no duermo Que la paz piense y piense solo en ti Que siempre estás en mi mente Ya me tienes casi loco Y vivo poco a poco Y me muero al saber Que tú no estás aquí Música Yo por ti sería capaz de todo De llevarte a la luna Música Y me atrevo a decirte Que te quiero y que te amo Y que no puedo Que no puedo estar sin ti Que sin ti Que sin ti no soy nada Que soy un pésimo agua Música Que por las noches no duermo Que la paz piense y piense solo en ti Que siempre estás en mi mente Ya me tienes casi loco Y vivo poco a poco Y me muero al saber Que tú no estás aquí Música Música